Perú es un país que ofrece y protege un extraordinario patrimonio histórico. Mucha alegría, mucha cultura y mucha chicha con bebida y todo. ¿Qué te parecen las costumbres y tradiciones del Perú? Me parece algo que está muy bien porque, por ejemplo, en Argentina no hay costumbres así como fiestas de cada pueblo como hay aquí. Y la verdad que me parece increíble que se mantenga vivo todo esto y que se vaya cada vez creciendo más y apoyando. Es algo muy bueno. Sebastián, ¿cuántos días estás aquí en el distrito de Carabamayo? En el distrito de Carabamayo hace dos días solamente. ¿Dos días? Sí. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de toda esta fiesta? La alegría general. ¿La alegría? La alegría general, sí. Lo colorido que es. Siempre hay música, siempre hay música y la gente es buena, amable y te da para comer y todo. A ver, Sebastián, un pasito, a ver, a como salga, a ver, un pasito. Un pasito, un pasito. Un pasito. Gracias, Sebastián, éxitos. Un abrazo para toda la gente de Cabeza Producciones y nos estamos viendo en Lima. Sí. Gracias. Gracias.